Aquí con la serie Este Fíjate que Yo quiero saber algo Algo muy importante Sobre Titi Pero se lo vamos a Aprender también a la serie Porque la serie es la sufriona Ella no es la sufriona Es la llorona ¿Llorona te dice? Así es Venga Este Venga Otra serie más aquí No te pregunto ¿No sabes qué es amar? ¿Jabón? Amar es que Una persona Quiere a la persona Se siente a gusto Y se siente Y a huevo con ella Así O sea que este motivo llegó a tener Es decir que siempre los cutecos Siguiente ¿Como eso? Esos los cutecos uno los va a tirar con onda Tienes que caer en unos portales Siيعán Cautos Hicimos otro video que de allá No voy a decir de que Pero yo le digo a tu mamá, ¿por qué vos echaste tu palito? Mira, ¿y sabes qué me dijo él? Lo que pasa es que el ladito me la paga. Yo quiero. No me necesito pegar a Titi. No me necesito pagar. No me necesito pagar. No me necesito pagar. Ya no sé si es cierto. Ya no sé si la Titi diga así. Pero yo le voy a ver, me lo pago. ¿Por qué me lo pago? Es que no sé si la Titi. No me lo pago. ¿Es cierto o no es cierto? Acepta la Titi. Acepta la Titi. No, mira la cara. Mira la cara. Mira por qué hace rato lo dice. ¿Se la paga o no se la paga? Sí. No, pues sí. Se la paga por lo. Se la paga. Solo decir sí o no. Sí. Intentas hablar de los tales. Se lo pago. Sí. Pero por qué por ti que ya no se pensó. Ya no me llaman. Ah, ya no. Ah, o sea que vos no me tocaste a ella. Sí. Por razón entonces recibe la llamada del desconocido. ¿Qué rote, pa? No me callé. Ese día lo vino a encontrar hablando por teléfono y no le dijo a Titi. Ahí le dejamos el más tarde. Ahí me llama más tarde. Titi, pago en la Novia. El Javo ve buz. Me llaman. No me llaman. No. No me llaman. No. No. No, no, no. No, 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 no. No me llaman. Porque la Griselda, ella pues se miraba de que a muchos no lo dejaba, porque la misma Griselda dijo que hasta yo te ayudé a pagar las monstros, que le dijo a muchos, porque yo le pagaba mucho, yo le contaba mucho, que a muchos no le pasaba gasto a la Griselda. Entonces quiere decir que que, muchos siguen comiendo de la Griselda, durante el tiempo que sigo pagando la monstros, y si este hombre si te va a pasar con él, pues si te prefieras tomar guapo, más bonito, lo va a tomar. Pero mira la Griselda, pero esa parte es ella, parte es tuyo, y esa parte es tuyo, yo le dije que este llamo con Paraguay con los Griselda. Lo que pasa es que la Griselda se consigue a otros que no, no nos van a llorar, y por eso no cambia. Por eso, por ejemplo, pues si usted se muera a juntar con el otro, nadie nos debe llorar, ya. Pero llorar que de, de amor o llorar de... Porque le pegue. Llorar de amor, porque sale detrás de ti corriendo y llorando detrás de ti, ¿vale? Pero ya no va a encontrar otro como este, y por eso usted no quiere dejar a ti. Los huevos los vienen, los huevos los vienen, los vienen pa' noche. Me tiraron, eh... Pero ya no, yo ya nunca he escuchado que había... Como decía la palabra, ese hombre, ese un libro... Antes te hacía chupo, no hay nada, amigo. ¿Eh? No iba a importarte para después. ¿Sabes el chupo vos? A mí. Pues sí. ¿Y el padre? Bueno, es que tiene que ver con chupo, pero no paga también, ya. No es igual que el chino acá. No. Porque vos dijiste que el que la te la... Ya no me da cariño. Te dije, no se me para. No, ya no se me para. O sea que ya tenía, ya tenía y ya no. Ya no me daban la atención, dijo. No, 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 nada que ver. No, ¿por qué ahora lo sé? Está seguro. Entonces, tal vez, vos lo tienes la pasita, vea, sabe que está embarazado. Hay que hacerle una prueba. ¿Ve la de caca tiene la paca? No, ¿y qué es la vez? ¿Qué es la vez está embarazada de verdad? Sí, es cierto, nosotros hicimos mango y ese fue el primero que pidió mango. Y ahorita no se intentó a... Porque ya estaba viendo... Yo no sabía que vos estás embarazada. No, no. Yo solo con... Ponte los palitos, dijiste nada. Vamos a ver. Dice Titi de que él tiene miedo desde cuando se puso los palitos y ya no me chocó bien a vos. Porque piensa que con eso ya puede chacallar. No vale que usted llegue con cualquiera se mete. ¿Con cualquier hombre o qué mujer? Con cualquier mujer que dice. Ahí está. 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 Así que yo compré algo para ti, para el cabello. ¿Qué tal? ¿Quieres ver? ¿Se tenga el pan? ¿Lo trabaran? ¿Lo trabaran ahí? Si sacara, o sea, es el burro, mira. Para salir de arriba, ahí con... Sí, sí tienen burro de guampado, eh. ¿Por qué me hiciste así? Yo porque... ¿Por qué? ¿Vos, Titi, pones así de lado? ¿Ese de lado? Ah, sí, vos. Tienes ahí, traje la gasa, me lavaré, entonces te lo voy a dar. Bueno, entonces, ya no me te violaron, ¿no? Así, porque no me mataron, ¿no? ¿Todo bien? ¿Qué es? ¿Qué es? Pero... No tiene nada de esto, son palcas, todos los mamás. ¿Por qué? Queremos probar... ¿Por qué ha quedado lo mentira? Pero queremos ver si es de Ocara. ¿Para qué copiar este burlado de chino, vamos? Pues si no lo estáis diciendo cuando había... El pará... 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 ¿Cómo se hace en el culo? ¿Cómo se hace en el culo? Cuidado acá mi camarita. ¿No te avergüences tener una prueba así? Yo voy. A ver. El día viste que tu mujer queda embarazada. Ni un lado. Mira, pues yo me siento raro. Yo siento que tengo ganas de comer. Tu mujer no puede quedar embarazada. ¿Cómo se? Solamente le hicieron a la caca. Sánchez, una. Sánchez. Déjame. ¿Cómo es que no lo voy a hacer? Pero a la fe niña se va a resultar que sí. ¿Qué vas a hacer? Esta mano va a andar con la panzota así. ¿Pero vos crees que sí puede quedar? Yo voy a tapar. ¿Vos crees que sí va a quedar? ¿Vos crees que sí sale rosado? ¿Vos crees que sí sale rosado? Eh, sí chicos. ¿Cuánto le vas a decir? Diez. Bueno chicos, en el siguiente video... Este hombre no se la puede embarazar porque... Tiene 100 hermanos. Esta mujer cree que está embarazada. ¿Sí o no? ¿Y eso creo? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Me estás diciendo que sí va? Ah, porque... Vos no, pero si... Si lo haces a ti, te deberías hacer uno con el chino. ¿Y con vos también? No, porque el chino sí... Se acostó conmigo. ¿No? ¿Por qué? ¿Por el chino? ¿Por el chino? ¿Por el chino? Sí. ¿Y si sales dos rayas, qué vas a hacer? Sí. Sí. No. 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 No.